Vamos a repasar la suma algebraica. En este caso vamos a empezar con monomios. Al hablar de monomios, vemos si son de la misma clase, es decir, si son semejantes entre sí. Como vemos, aquí tenemos un término que no es semejante, entonces vamos a disponer a ordenarlos por columnas, cada término con su respectivo signo. No olvidemos, si no llevan signos, se sobreentiende que son positivos. Vemos este término es semejante al primero, lo coloco bajo la columna, y efectúo la operación auxiliar de trabajar tres quintos menos un medio. Tres quintos menos un medio. Nos queda un décimo. Positivo, se da sobreentendido. Y el otro término que no tiene con quien operar, simplemente se baja y queda resuelto nuestra suma de monomios. Vemos el siguiente, son semejantes entre sí, los disponemos a trabajar en columnas con sus respectivos signos, y operamos el entero, que en este caso es menos cuatro más un noveno. Menos cuatro más un noveno. Me queda menos treinta y cinco novenos, le agregamos su parte literal, y queda resuelto el monomio. Vemos otro caso. Al ser de distintas clases, pues simplemente bajamos con sus respectivos signos, y queda resuelto el ejercicio. Para trabajar polinomios, pues simplemente colocamos cada polinomio con sus respectivos signos, y en columnas, ordenando cada columna para cada clase, es decir, para cada tipo de letra, y efectuamos las operaciones auxiliares. En este caso, sumamos, restamos, y anotamos la parte numeral seguida de su letra. Sumamos, signos iguales se suman, mantienen sus signos, y le agregamos su letra. Signos iguales se suman, signos contrarios se restan, y se pone el signo del mayor. Y queda resuelto el polinomio. En este otro caso, ordenamos, no olvidemos que mayormente ordenamos en orden descendente, quiere decir del menor grado al mayor grado. Vemos el mayor grado, como nos falta el de segundo grado, dejamos un espacio, y utilizamos el siguiente. Dejamos el espacio para el grado faltante, no lleva signos, se subeintiende que es positivo. Vamos al otro polinomio, en este caso binomio, de segundo grado, en su respectiva columna, es el espacio faltante, vemos el término independiente, creamos una nueva columna. Vamos al último polinomio, ordenamos en la columna respectiva del tercer grado, segundo grado, término independiente. Reducimos términos semejantes, signos iguales se suman, mantienen sus signos, veis que me queda 2. Menos 4 más 4 se anula, quiere decir que esta columna desaparece. Vamos a la columna de 3A, no tiene con quién operar, se baja contiguo a la de tercer grado, signos diferentes, se resta y se pone el signo del mayor, quedándome el término independiente al final. Y queda resuelto nuestra suma de polinomios.